Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de qué es y para qué sirve el magnesio en el cuerpo humano. Os explicaré detalladamente los pros, es decir, los beneficios y los contras que tiene este nutriente, porque creo que hay que explicarlo todo, la parte buena y la parte mala. Y al mismo tiempo daros una serie de datos que considero que son importantes que conozcáis, desde cuál es la cantidad diaria que vas a necesitar, por qué no es bueno excederse, es decir, muchísima información que por desgracia veo que en muchos vídeos de YouTube no se cuenta y que en el fondo es muy importante desde mi punto de vista que conozcáis, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. ¿Qué es el magnesio? Pues el magnesio es un mineral, es un nutriente que necesita nuestro organismo de forma cotidiana, todos los días, para regular multitud de procesos metabólicos que se dan en nuestro cuerpo. El magnesio es responsable, por ejemplo, del buen funcionamiento de nuestros músculos, del buen funcionamiento del sistema nervioso central, de regular la presión sanguínea y los niveles de azúcar en sangre. Tiene muchísimas, muchísimas implicaciones, procesos en los cuales participa. Por lo tanto, es importante asegurarnos de que tengamos un nivel óptimo de magnesio en nuestro organismo. Pero, ¿cuánto magnesio necesito? Es decir, esto es algo que mucha gente se pregunta, porque ves tantas cosas y oyes decir tanto, pues la verdad es que es un poco dispar. Hay muchísima variabilidad en función del tipo de persona y de la situación fisiológica en la cual esté pasando. Por ejemplo, no son los mismos las cantidades o requerimientos de magnesio que tiene un niño de tres años que un niño de trece. O no son los mismos, por ejemplo, las necesidades de magnesio que tiene una mujer embarazada adolescente, porque ya veréis que os lo pongo aquí en una tabla, de una mujer embarazada madura. Es decir, hay una gran variabilidad. Aquí, como veis, os pongo un cuadro donde veis aproximadamente la cantidad diaria de magnesio que vais a necesitar poco más o menos en función de vuestro estado fisiológico. ¿Hay alimentos que puedan suponer una importante fuente de magnesio? Pues claro que sí. De hecho, de forma natural, no sería necesario suplementar nuestra alimentación con suplementos de magnesio, porque el magnesio se encuentra en multitud de alimentos. Por ejemplo, en las legumbres, en las nueces, en todas las semillas, en las hortalizas de hoja verde, las espinacas, en los cereales integrales, en la leche, en el yogur, en multitud de productos lácteos. Es decir, hay una amplia variedad de productos alimenticios, de alimentos que, de por sí, tienen niveles interesantes de magnesio. Pero claro, la industria ha diseñado también una serie de suplementos. Los suplementos más indicados o más adecuados para tu organismo que puedan suponerte una fuente adecuada de magnesio pueden ser de los siguientes tipos. Los citratos, los lactatos y los cloruros de magnesio y el aspartato de magnesio. Cada uno tiene una serie de propiedades diferentes. Si tenéis interés en que os explique en concreto cada uno de ellos, nos lo hacéis saber aquí en la descripción. Oye, pues hazme un vídeo sobre el cloruro de magnesio. ¿Qué diferencia tiene con el aspartato? Pues es que hay bastantes. De cualquier manera, os digo que estos cuatro son los más habituales y los más eficaces para garantizar un nivel adecuado de magnesio en vuestro organismo. De cualquier manera, a final de este vídeo os colocaremos otro donde os explicaremos con detalle cómo puedes saber si te hace falta magnesio. Si tienes una falta de magnesio, porque está bien que te cuente las fuentes y los niveles, pero oye, tú querrás saber también qué es lo que está pasando en tu organismo que te haga pensar que necesitas este tipo de suplemento. Pues ya os digo, en un vídeo bastante completo, al final de este, lo encontraréis. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos del magnesio en nuestro organismo? Pues en primer lugar, el magnesio nos ayuda a controlar la presión alta. Y de forma secundaria, la salud de nuestro corazón. Se ha demostrado que el magnesio baja, aunque no una barbaridad, pero sí que baja significativamente la presión arterial cuando está muy disparada. Se ha visto también que los suplementos de magnesio pueden suponer una ayuda importante para controlar la diabetes tipo 2, la diabetes insulino resistente, es decir, esa diabetes que en la cual el paciente no reacciona adecuadamente a los niveles de insulina. En este caso, el magnesio ayudaría a regular este proceso. Otro beneficio muy evidente que tiene tomar un suplemento de magnesio es que nos previene de la osteoporosis. Las personas que normalmente toman suplementos de magnesio se ve claramente en las radiografías que tienen una mayor densidad ósea. Y esto, hombre, no lo vas a conseguir ni el primer día ni el segundo que tomes el suplemento, pero es algo evidente, es algo que a simple vista es observable. Y por último, se ha visto también que el magnesio podría tener un cierto efecto en la aparición de migrañas, aunque en este caso se debe acudir siempre a un especialista en esta materia, porque la forma de darlo y administrarlo para tratar las migrañas va a ser un poco peculiar. Hablemos ahora de los posibles efectos secundarios que va a tener el magnesio tomado en exceso. En sus cantidades habituales no pasa nada, pero ¿qué ocurre? Que tomamos magnesio de forma natural con la alimentación y encima tenemos la costumbre de tomar suplementos y a veces nos encontramos con personas que toman demasiado magnesio. Aquí os opongo un cuadro con los niveles máximos de magnesio que se pueden tomar diariamente. Si se excede de esas cantidades que habéis visto en esa tabla, nos encontraremos con problemas como los siguientes. Diarreas, náuseas, cólicos abdominales, es decir, dolores abdominales fortísimos, alteración en el funcionamiento del corazón, es decir, puede ser que el corazón empiece a tener algún tipo de arritmia y si el exceso es brutal, incluso provocarnos un paro cardíaco. De manera que para el paro cardíaco hay que excederse, la verdad, que es una barbaridad, pero no deja de ser un efecto secundario que nos podemos encontrar con el exceso de tomar este tipo de nutriente. Pero es que además, por si fuera poco, con el magnesio hay toda una serie de interacciones, no es que sean efectos secundarios, pero que es conveniente que consultes a tu médico si, por ejemplo, antes de tomar magnesio estás tomando, por ejemplo, antibióticos. Los antibióticos pueden interaccionar con el magnesio. Luego, también, es importante que sepas que si te estás tomando, por ejemplo, un diurético como la furosemida, este va a hacer que pierdas por orina mucha cantidad de magnesio, con lo cual, vas a necesitar un suplemento extra. El magnesio que te estés tomando es posible que no te funcione. También, debes tener cuidado si estás tomando algún tipo de suplemento que lleve zinc. El zinc altera la correcta absorción de magnesio, con lo cual, si estás tomando zinc y al mismo tiempo magnesio, posiblemente, de magnesio no vayas a absorber casi ni la mitad. De cualquier manera, y como os decía al principio del vídeo, aquí arriba, os dejo un vídeo que para mí considero que es fundamental para que sepáis qué síntomas vais a tener si estáis atravesando una falta de magnesio. Es decir, cómo podéis saber que vuestro organismo necesita magnesio o que está en falta de magnesio. Este vídeo, de verdad, muy importante. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.